En el ejido El Jogo, perteneciente a Tuxtla Gutiérrez, existe una familia que se dedica a la producción y cosecha de las flores, que se conocen popularmente como musá, nulibé o zempasuchi. De esta empezamos desde el día 29, desde el día 29 empezamos a vender hasta el día 2, se siembra el 25 de junio para sembrar y se trasplanta hasta que 25 de junio, como el 20 de julio. Esta actividad es un herencia de tía Antonia Escobar, quien por muchos años se dedicó a la venta de las flores y demás artículos relacionados al día de muertos. Sus hijos, nietos y bisnietos, mantienen su legado. Le vendemos caña, calabaza, flores de zempasuchi, la flor de seda, la flor de lechita, la otra amarillita que decimos de sope. De mi mamá, de mi mamá, porque ella es la que lo siembra, pues, sí, ella es la que lo siembra. Todos mis nietos, mi esposo, mis hijos, ellos son los que ayudan, nada más. En esta casa del ejido ubicado a unos kilómetros de la capital chiapaneca, mantienen la tradición familiar de cortar estas flores, que posteriormente serán colocadas por las personas que esperan sus fieles difuntos. Contesta porque vienen a comprar, pues, sí, vienen a comprar, sí. Se ponen lo contenta, alegre, pues, y ahorita como mi mamá se enfermó y ella no lo está vendiendo, pues, ya, sí. ¿Usted está acá? Sí, yo estoy a cargo de ella porque ella sentadita está, nada más, porque ella no puede caminar. Muchas personas visitan esta casa debido a la frescura de las flores, ya que directamente llegan para encargarla y las cortan al momento. Invitaron a consumir lo que se produce en la entidad. Porque está, este, aquí sembrada, aquí, este, en el patio de Doña Cristi, aquí la cosechan, entonces es más fresca y para seguir las tradiciones. Invitamos a que vengan aquí a la Colonia El Pobo, en la Primera Norte, frente al parque. Esta es muy conocida aquí, Doña Cristi, al lado donde está una tienda muy famosa de Don Mery. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.